Arriba chute la posicione estelle un, 2 , 3 bonjour un, 2 , 3 un, 2, 3 un, 2, 3 un, 2, 3 un, 2, 3 et de la gamble un, 3 un, 3 Buenas tardes, dos, tres, cuatro Diez, tres, cuatro, siete, cuatro, siete, diez, tres, siete, cinco, seis, cinco, seis, cinco, seis ¡No se ven, no se ven, no se ven, no se ven. Vuelta dos, siete, diez, tres. Vuelta tres, cuatro, seis, diez, seis. El otro cuatro ¿no? El otro cuatro El Por adentro ya Bueno, el otro No, se le ceja No Quiere que lo Dale Es Cállate No, no Es 17 el pero esperanza un jugano con licencia encontré en el canto le pido a Santa Clemencia los consuma el consumo el jugano con licencia el jugano con licencia encontré en el canto le pido a Santa Clemencia el jugano abre sus puertas que no te muerda el jugano el jugano es el jugano se contiene un jugo iere un jugo en suca el jugo se contiene un jugo el jugo el jugo ¡Suscríbete! 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 A la puerta de mi casa Si ven, tenés una ciencia Vamos a ver Con los tinguinichis Con los tinguinichis Pero la vida de la pasión Es que en Cuba no se muera Vente en el monbrador De un tinguinichis Inmigo a la puerta de mi casa Y en Cuba no se muera En Cuba no se muera Que en Cuba no se muera En la roma, de esa manzana Y en Cuba, en Cuba De una roma, de una roma Con la competencia Si ven, tenés una ciencia Con los tinguinichis Con los tinguinichis Con los tinguinichis Si ven, tenés una ciencia Si ven, tenés una ciencia ¡Suscríbete al canal! El sueño es de Bocubán, así, ya, 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 ya. 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 Ya, 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 ya ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!